Pencho y Aida Bueno, y aquí estamos listos para probar este, de verdad, este modelo de Chevrolet Trax, impresionante todo lo que nos estamos encontrando ahí, de características Un carro totalmente nuevo aquí en nuestro querido El Salvador Está Chevrolet Trax Andamos haciendo primo interno Bueno, pero mira, primero vamos aquí tranquilo porque este Trax de Chevrolet tiene todos los controles en el timón Por ejemplo, si le quiero subir el volumen a la música, aquí está, mira, de un solo Bueno, vamos oyendo ahí la fuego Si querés la cambiar No, de verdad, podés cambiar de radio Aquí, mira, voy cambiando Exactamente Mirá Fíjate qué fácil Podés cambiar de radio aquí O sea, la verdad Y esa es seguridad del vehículo que ofrece No, oye, van ahí, ya viste la velocidad Mira cuánto vamos ahorita Y ahí no hay duda de que no alcanzo a ver agujita, ahí no hay nada No, mira, va, ahorita, ¿cuánto será el máximo de velocidad aquí en la de Ogen? Yo creo que son 60 Bueno y ahora, por lo visto, tengo que ponerle gasolina a mi vehículo, así que voy directamente ahí Me voy a detener aquí y te voy a mostrar aquí antes de que otra cosa suceda Te voy a mostrar, fíjate, inmediatamente mi teléfono se conecta a través de Bluetooth Y si te das cuenta, ahí dice, mira, iPhone, oh, Pancho Duque, esto me lo han prestado Y aparece ya la señal Entonces, si me... Sí, vamos a ver Una de las cosas que de verdad nos encanta de esta Chevrolet Trax Es el diseño de la parrida Ahí se lo muestra nuestra modelo Ahí va, ahí es la parrida Y la carne Y ahí el símbolo bien bonito, el símbolo de Chevrolet y además Chevrolet Trax Trax